Te quiero hablar, mi amor Te quiero hablar, mi amor Te quiero hablar, mi amor Salud, salud Rafael María Antonia Durán Y ahí está Verna Rosa Marilu Ey, 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 ey Y ese es el color de su corazón Y tu, 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 tu Para Javier Para Sarita Wilmer Salud, salud Ay, es mi una Bajo la lluvia te esperé Creyendo que tú me amabas Siente toda la palita, sonrisa Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando Y si decidí Y si decidí Claro que sí Y sigue la onda de Pito Son las seis de la mañana, te esperé toda la noche Bajo la lluvia te esperé, creyendo que tú me amabas Desde muy sola me quedé, por ver que tú me llegabas Bajo la lluvia te esperé, creyendo que tú me amabas Desde muy sola me quedé, por ver que tú me llegabas Bajo la lluvia te esperé, creyendo que tú me amabas Sigue el ritmo, sigue el sabor Toma, 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 toma Saltando, 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 saltando Tengo el ritmo, que tú me amabas A las seis de la mañana, te esperé toda la noche Bajo la lluvia te esperé, creyendo que tú me amabas Desde muy sola me quedé, por ver que tú me llegabas Bajo la lluvia te esperé, creyendo que tú me amabas Desde muy sola me quedé, por ver que tú me llegabas ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Mario Durán! ¡Así! ¡Oye! ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer Si tú no llegas mi vida Soportaré, no me iré Junto a la lluvia te esperaré ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer Si tú no llegas mi vida Soportaré, no me iré Junto a la lluvia te esperaré Si, 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 sigo bailando Si, si, seguirosando Si, si, sigue ahumando Espero mi amor Toma chuchera, toma ¡Arriba la botella! ¡Hey! ¡Hey! ¡Arriba la botella! ¡Hey! ¡Hey! ¡Producciones Navarro! ¡En todo el mundo! ¡Acompañando al grupo Pintura Roja! ¡Gracias, producciones Navarro! ¡Y ahora, cantemos! Cada día que pasa, cada hora un minuto Yo siento que te amo, que te amo mucho más No hay paso ni el tiempo Pensando en el templo ¡Hey! Que hay vida que me quita, te quiero, te quiero Que hay vida que me quita, te quiero, te quiero Solo me quita, te quiero Solo me quita, te quiero Te quiero, mi amor Escucha Para ti Chiquita linda Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Rumpen los timbales Rumpen los timbales Rumpen los timbales Y que suene Y que suene Y que suene ¡Hey! ¡Así! Y aquí estamos, toma tu chela, toma, toma tu chela, toma Arriba las botellas, ay, ay, arriba las botellas, ay, ay Y donde está la soltera, sufrido ¡Alejandro Zárate Jr.! ¡Entre tu rumbo! Amor, te amo de verdad, con el alma yo te adoro Te amo con sinceridad, más que mi vida te amo Por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie Por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie Te amo con sinceridad, me diga, te quiero, te quiero ¡Así! 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 ¡Alejandro Zárate Jr.! ¡Así! Bueno, pues mil grandes amigos Amigos La gente linda en Huancayo La familia Canampa Vamos ahí, sube, y que sube, y que sube el rimo Sube el sabor Va, va, va Donde están las chicas solteras que no tienen enamorado Que no tienen enamorado, que levanten los brazos Las chicas que han venido solas por su cuenta ¡Un grito! Y sigue la onda de De color en tu corazón ¡Pi, tu, canajá! Ahora sí, yo quiero saber Donde están las chicas vírgenes Que levanten los brazos Una y dos Y una y dos Y una y dos La familia canapa ¡Por esto! Ya te gustaste, te lo diré Porque rastrame si yo te dije Que yo te amaba, comprensí Si te quería con la pasión ¡Sí, sí, sí el ritmo! Porque no estabas de mi querer De mucho tiempo yo te esperé Solo promesas y recibí Solo mi ganas de tu querer ¡Ahí está Moroco! ¡Ahí está Richard! ¡Mirene! ¡Mírala! ¡Para todo el Perú! Pensaste, creíste que yo te iba a rogar Y estoy seguro que no me dejara Pensaste, creíste volarte de mi amor De pronto arreglamos y vuelva como tú a ti ¡Sube! ¡Para Luchito! ¡Ahí está Luchito Lizardo! ¡Matilde! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos para ti! ¡Y ese es el sabor de... ¡Pi, tu, la roja! ¡Hey! ¡Eso! 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 ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube! Oye, chiquillo, ¿qué es lo que hiciste? Te sueño de noche y de día, pienso ¡A ver todas las mujeres bailando! ¡Ay, muchachito, que me ha crecido! ¡Dale, casaca negra! En cada momento estoy pensando en ti ¡Hey! En cada momento pienso en ti, pienso en ti ¡Más fuerte! Te dice que eres hechicero, hechicero, hechicero En cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Te dice que eres hechicero, hechicero, hechicero ¿Dónde están los hechiceros? ¿Dónde están los hechiceros? ¡Levanten los brazos! ¡Hey! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sigue, sigue! ¡Cantamos! ¡Eso! 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 ¡Oye, chiquillo, ¿qué es lo que hiciste? Te sueño la noche y el día pienso en ti ¡Ay, muchachito, que me ha crecido! ¡Y en cada momento estoy pensando en ti! ¡¿Dónde están los hechiceros?! ¡Un momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Te dice que eres hechicero, hechicero, hechicero ¡Un momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti! Te dice que eres hechicero, hechicero, hechicero ¡Arriba Andes! ¡A la monga, patrivilca, cuarmeca, jatón, mollón! ¡Y con la mozuela! ¡Y dónde está la gente, Buenechirí! ¡Arriba, Buenechirí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sigue a mi ritmo! ¡Para momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti! Te dice que eres hechicero, hechicero, hechicero ¡Arriba Andes! ¡Arriba! ¡Arriba en las manitos, arriba en las manitos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Arriba, y dónde están los solteros, y dónde están los solteros, y dónde están los solteros, ahí están los solteros, ahí están los solteros, ahí están los solteros, ahí están los solteros. Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Semillado, semillado, semillado Arriba, 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 arriba ¿Dónde están los varones que están tomando? Arriba los vasos Dos vasos arriba Vasos arriba Vasos arriba Toma 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 tu chela Toma Toma, chichela, toma Y ahora, sigue, sigue ¿Dónde están las mujeres que están tomando? ¡Salud, salud! Yo quiero tomar contigo Yo quiero tomar contigo ¿Dónde están los vasos? ¿Dónde está la cerveza? Tú, todo lo que hice rato Eres tú, mi aire para vivir Eres tú, el hombre que yo esperaba Tú eres un aliento que tengo para vivir Solo a ti, te amo cuando tengo alma Solo a ti, te llevo dentro de mí Solo a ti, te amo cuando tengo alma Solo a ti, te llevo dentro de mí Solo a ti, te amo cuando tengo alma Solo a ti, te llevo dentro de mí Solo a ti, te amo cuando tengo alma Solo a ti, te llevo dentro de mí ¡Sí! ¡Ay! Ese teclado ¡Que se escuche! Estillo de sabor Con mucho deseo para todos ustedes ¡Ventura roja! Y en este bonito aniversario Y en este bonito aniversario De las reinas de las cervecitas ¡Flor y leña! Tú, eres tú, eres tú Todo lo que he soñado Eres tú, mi aire para vivir Eres tú, el hombre que yo esperaba Tú eres un aliento que tengo para vivir Solo a ti, te amo cuando tengo alma Solo a ti, te llevo dentro de mí Solo a ti, te amo cuando tengo alma Solo a ti, te llevo dentro de mí Solo a ti, te amo cuando tengo alma Solo a ti, te llevo dentro de mí ¡Sigue! 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 ¡Sigue bailando! ¡Los grandes amigos del bar! ¡Los grandes amigos del bar, cumpita! ¡Los grandes amigos del bar, cumpita! ¡Salud, salud maestro! ¡Siga la onda! ¿Y esa es la onda? ¡Ventura! ¿Cuál es la onda? ¡Ventura! 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 ¡Solo para ti! ¡Ventura! 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 ¡Ven! ¡Van! ¡Ven! ¡Ven! ¡Van! ¡Ven! ¡Ven! Gracias por ver el video